Bueno, de regreso aquí en tu Academia de Padres y yo quería, pues, un poco, Sagrario, ¿tú querías decirle algo a tus padres? Bueno, simplemente decirles que queremos agradecerles a Papi, porque Papi nos ha enseñado el espíritu de la Navidad, Papi nos levanta el primero de octubre a todos con música navideña, desde el primero de octubre estamos celebrando la Navidad, ha sido ejemplo de hombre, de integridad, de fidelidad, de alegría, de fortaleza, de todo, Papi, gracias. Mami también por todas tus enseñanzas, nos ponía a leer libros, había que leer libros en mi casa, había papelitos, había mensajes, había los días especiales, mami nos los celebraban, o sea, siempre en mi casa había música, bailábamos los fines de semana en las salas, la verdad es que esos letreros cada vez que cumplíamos años, eso se repite en generación, porque nosotros se lo hacemos a nuestros hijos y nuestros hijos nos lo hacen a nosotros, y eso es algo muy bonito, y lo más importante de todos fue nuestras reuniones, nosotros nos reuníamos y mami nos preparaba un letrero y nos ponía hasta el menú, hoy vamos a comer pizza, y con eso nos atraía, y ahí en nuestras reuniones hablábamos de cómo íbamos y nos daban la oportunidad también de nosotros hablar, así que gracias de verdad. Amén, amén. De corazón, a ver. Y vamos a cerrar entonces este momento con Joel, Joel, acá para que tú nos des la exhortación final a tantas familias que pues están viendo el programa y pueden decir, bueno, y yo podré, y cómo han podido lograr esto como familia feliz, como familia evangelizadora, ¿qué quieres tú decirle a ese hombre de la casa que está viendo este programa y a esa mujer, a esa familia, a esos hijos, a esos nietos, qué exhortación tú le tienes a esas familias? Yo creo que lo más importante que los padres deben tener en pendiente es que se puede, que acuerden dar el paso, como decía Héctor, y estamos llamados a hacer testimonio hacia nuestros hijos de que se puede tener una familia feliz, siempre y cuando invitemos a Jesús como centro de nuestras vidas. Algo que nos ha funcionado a nosotros también es que, por ejemplo, un día a la semana nos reunimos nosotros cinco y hacemos un pequeñito grupo de oración donde cada quien hace una oración. Somos cinco, comenzamos por mí, terminando por Jana, que es la más pequeña. Tú como familia. Como familia, como núcleo familiar. Y eso nos ha funcionado mucho porque es un momentico como íntimo de nosotros y es algo que dura menos de media hora. O sea que a los padres que no saben cómo comenzar, yo les sugiero que esta sería una manera de hacerlo y que poco a poco vayan involucrando a sus hijos, que no los dejen cuando vayan a misa y que traten de predicarles con el ejemplo, que muchas veces ellos ven lo que nosotros hacemos y como nosotros nos comportamos. Que es más fácil lograr que ellos se acerquen al Señor por lo que nosotros hacemos y la forma que nos comportamos que por lo que nosotros le podamos decir. Y algo importantísimo es que a las madres, aquellas madres que a lo mejor no tienen un compañero no se sientan que este mensaje no es para ellas. También se puede, madre. Si tú como corazón de mujer quieres, pídele al Señor que te dé la fuerza de que te ayude a encaminar a tus hijos, a tus hijas por el camino del amor. O sea que este mensaje es para todos. Así mismo. Gracias. Gracias. Excelente. Excelente cierre. Gracias a parte de nosotras, a ustedes, por este testimonio tan lindo. Yo quiero decir a los camarógrafos. Perfecto. ¿Usted quiere decirnos algo? A los camarógrafos. A los camarógrafos. Que todo lo que han escuchado, que lo pongan en práctica ustedes para que sean felices. Aquí hay un joven que no se... O es un trabajo que él está haciendo. Correcto. Bueno, pues que escuchando esto, lo pongan ustedes en práctica porque en esta vida tenemos que esmerarnos en ser felices porque de otra manera no vale la pena vivirla. Así que ya ustedes han oído las pautas. Así mismo. Ya no hay pretexto. Ya no hay pretexto. Y tienen el libro también. Exactamente. Lo escucharon bien, chicos. Y esto es para todos, para los camarógrafos. Ya ustedes saben el compromiso. Y para ti, mamá, papá y niños, niñas, nietos, abuelos que estás en casa. Esta es la mejor forma de iniciar una familia feliz evangelizando. Evangelizándola. Así, señor. Bueno, a ustedes las gracias nuevamente por acompañarnos. Que el señor nos siga fortaleciendo. Y una cosa que quiero decirte, que yo me honro de decir antes de pasar a José Rosado. Y que esta familia feliz es mi familia también. ¡Anda! Son mis tíos, mis tíos y mis primas. Mis primos que son mis hermanos, mis hermanas. Y mis sobrinos que son mis sobrinos, que les amo. Y de que me siento orgullosa de ser parte de esta familia. Gracias por ese detalle, querida. Dale ese abrazo a la familia. Y nosotros así nos vamos a despedir antes. Para recibir en breve a nuestro querido José Rosado, que ya está preparado ahí en Q, listo para traernos una exhortación buenísima que tiene para nosotros, para nuestra familia en el día de hoy. No se vayan, ¿eh? Que ahí viene José Rosado y Academia de Padres continúa. ¡Gracias!